Y en Venezuela, diputados oficialistas rechazaron la publicación del diario The Wall Street Journal, en donde se afirma que la Fiscalía de Estados Unidos está investigando a altos funcionarios de ese país por su presunta vinculación a una red de narcotráfico. Noticias Caracol se trasladó hasta aquí, hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento Venezolano, para buscar reacciones de los diputados en torno a la publicación del diario estadounidense, según la cual estaría la Fiscalía de ese país investigando a altos funcionarios de Venezuela sobre su presunta vinculación con el narcotráfico, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello. Le preguntamos a la canciller Delsi Rodríguez sobre la publicación. Según The Wall Street Journal, el diputado Diosdado Cabello estaría siendo investigado. Tiene algunas declaraciones. Deben estar en Casa Amarilla, ¿no? Según este diario que no reveló sus fuentes, la DEA y fiscales federales de Estados Unidos tienen testimonios de extraficantes de droga e informantes cercanos a altos funcionarios del gobierno. Particularmente cita el testimonio de un informante del Departamento de Justicia sobre el presidente del Parlamento Diosdado Cabello. Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, sino la cabeza del cartel. Sin embargo, para diputados del partido de gobierno, esta información no es oficial y carece de validez. Pero no hay un organismo oficial de los Estados Unidos que haya dicho nosotros, tenemos una investigación abierta contra algún funcionario venezolano, y en este caso contra el presidente de la Asamblea Nacional. Diputados de oposición también esperan la confirmación oficial sobre el caso, pero aclaran que aunque hubiesen pruebas contra altos funcionarios del país, en Venezuela no serían investigados. No, aquí cualquier investigación contra Diosdado o contra cualquier funcionario del gobierno son negadas de manera automática, de manera inmediata. Y lo que es peor, el denunciante termina siendo el denunciado. Los parlamentarios de oposición informaron que mañana presentarán una solicitud formal de investigación por denuncias relacionadas con el lavado de activos en cuentas internacionales.